Hasta el piquí, continuamos con más información y lo hacemos hablando de Florence desde Carolina del Norte. En ese lugar está con nosotros la Copa Lucy de La Voz de América, quien ha estado precisamente dándonos a conocer detalles en relación a esta tormenta que ha llegado precisamente a tocar suelo en Carolina del Norte. Ha hecho pues estragos prácticamente. Estamos hablando de situaciones sobre las costas en este caso. Hay que recordar que más de 1.700 personas fueron evacuadas en su momento por parte de militares en este lugar. Varios fueron a otros estados y algunos se quedaron en sus casas, sus viviendas. Ahora están pues ellos experimentando la fuerza de la naturaleza a raíz de que esto tocara suelo hace algunas horas y esté ocasionando estragos en el lugar. Vamos a ver en pantalla cómo es que está en este momento Florence impactando prácticamente, realizando esta clase de estragos por el lugar. Sabemos que ya han sido monitoreadas varias costas por el lugar. Vea usted los fuertes vientos. Esto es increíble. Son imágenes sorprendentes de la manera en que la fuerza de Florence ha tocado tierra. La alerta máxima se mantiene en Estados Unidos y hablamos precisamente de su trayectoria. La trayectoria continúa por este lugar. Hablamos de situaciones bastante complicadas, delicadas en relación a esto. Hablamos que tras la entrada de este huracán Florence en Carona del Norte, la peligrosidad de la zona azotada es extrema. Olas de más de 13 pies de altura. Imagínese usted, lluvias constantes acompañadas de fuertes vientos como este. Vea usted, son vientos huracanados. Esto es lo que se está viviendo en este momento. Son imágenes en directo que usted tiene. Dentro de un momento estaremos haciendo un enlace con nuestro corresponsal en el lugar para que usted conozca más a detalle lo que está pasando. Un millón, 700 personas fueron evacuadas. Más de un millón quedaron aún en estas costas y están siendo precisamente ya llamadas a que mantengan la calma sobre el lugar. Entonces, ya tenemos en línea con nosotros específicamente a nuestro corresponsal de la Voz de América, la Copo Lucy de Voz de América, desde Carona del Norte. Adelante, hermano. Florence ha llegado. Como ustedes pueden ver, los vientos son muy fuertes. Hablamos de vientos que superan los 150 kilómetros por hora. Y en este momento podemos aclarar, podemos confirmar que Florence tocó guerra y casi está listo para llegar con el rojo del ciclón. Desde ayer noche empezaron lluvias correnciales y al mismo tiempo estamos sufriendo también en el sistema de electricidad porque obviamente el viento ha dañado la electricidad aquí en Wilmington. Yo quiero recordar que nosotros nos encontramos en Wilmington, en el condado de New Hanover, que es el centro del huracán Florence, que con toda su potencia, a pesar que sea solo un huracán de categoría 1, está golpeando la costa este de Estados Unidos. Eso es el punto de Mike Tyson, que ha causado y no lo podemos ver atrás de nosotros. Y a pesar que los socorristas están ya trabajando con grupos de rescate actuando para socorrer a las personas, la situación no se señala daños o fallecidos, solo una situación de emergencia que va a durar seguramente más de 48 horas. Yo soy Jacopo Luzzi, portavoz de América, de Wilmington, Carolina del Norte. Bueno, es importante, gracias Jacopo Luzzi por este importante reporte. Sabemos que las condiciones no son adecuadas para poder enviar esta clase de informes, pero queremos darla a conocer a usted lo que realmente está pasando. Ya lo decía el corresponsal de la voz de América, es impresionante. Vea usted la fuerza, él se movía para un lado, de un lado a otro. Pero mantenerse de pie es imposible en ese lugar, pero él lo ha hecho para podernos dar a conocer ese reporte desde el lugar, desde el centro del huracán Florence, que ha llegado a Carolina del Norte y está precisamente, imagínese usted, en una categoría 1. ¿Qué hubiera pasado si hubiera llegado con la fuerza con la cual llevaba en el Atlántico y llegar con categoría 4 hubieran sido pues desastres totales? Vea usted, siguen evacuando varios lugares de las costas de Carolina del Norte, hace varios estados, algunos lo hacen por tierra, otros lo hicieron en su momento gracias al apoyo militar por medio de helicópteros que los llevaron a otra zona, una zona pues totalmente alejada de esta fuerza de la naturaleza. Otros viajaron con familiares o amigos, pero hasta el momento se mantiene la alerta por 3 días más. Imagínese usted, van a mantenerse estas fuertes tormentas acompañadas de vientos ligeros y desde luego que esto es solo el inicio, ha llegado hace un par de horas el huracán Florence al lugar y va a continuar la fuerza, el mero centro del huracán está en este momento en esa localidad donde nos trasladaba su informe, el corresponsal de la Voz de América, específicamente desde el lugar que le costaba mandarse de pie. Estas son imágenes que nos trasladan y esta es la trayectoria. Vea usted, varias zonas, varios estados de Carolina del Norte, varias costas serán impactadas en algunos minutos y es por eso que la gente continúa llegando hacia las autopistas principales para poder evacuar. Algunas personas ya se han encerrado totalmente en sus viviendas, pero aún persiste el peligro, aún persiste la alerta, existe riesgo definitivamente, por lo cual ya las autoridades locales han llamado a la calma, han llamado precisamente también a poder alejarse de lugares que vayan a ser de este momento vulnerables a la fuerza del huracán Florence Categoría 1 en su máxima expresión. ¡Gracias! 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 Impresionantes imágenes, impactante la fuerza con la cual llegó Florence a las costas de Carolina del Norte tal como lo habían pronosticado, llegó con menor categoría pero con la misma fuerza usted lo vio en las imágenes impresionantes, también con los enlaces con nuestro corresponsal La Voz de América y seguiremos dando a conocer más detalles porque en este momento está azotando varias zonas de Carolina del Norte y va a continuar hacia otros estados de la Unión Americana, pausa y volvemos